Muy buenas y bienvenidos a Galaxy's Corner. Hoy, 4 de mayo, día de Star Wars. Aquí tenemos el primer capítulo por fin de la serie The Bad Batch, la remesa mala. Era un momento que estábamos esperando ya desde el año pasado en cuando se hizo el anuncio. Es la primera serie de este año que tendremos de Star Wars y que será la continuación de Clone Wars, como muchos de los fans ya sabemos. Y el capítulo ha sido genial y nos ha dado lo que estábamos esperando. La continuación de Clone Wars, tal y como quedó en el final con la orden 66, pues hemos empezado con la orden 66. Haré un pequeño resumen de las cosas que me han parecido más curiosas sin hacer muchos spoilers, por si alguno aún no lo ha visto. El capítulo dura unos 75 minutos. Básicamente es una película. Nos han regalado una película de Star Wars con un solo capítulo de The Bad Batch. Que en total son un total de 16 capítulos. Pues lo que decía, en el primer capítulo empieza con la orden 66 y ahí vemos el primer conflicto que hay. Pero como el capítulo se centra en la fuerza 99 de los clones, que es la remesa mala, que son clones defectuosos, pues ya vemos el primer conflicto. Y yo cuando he visto que ellos no querían cumplir la orden y que Crosser sí que quería, pues ya empiezo a poder ver que el grupo se iba a separar tal y como pasó al final del capítulo. También hemos podido ver un poco lo que era la transición de lo que es la república al imperio, pero lo hemos visto un poco rápido, aunque de momento no se han notado los efectos. Lo que sí que se ha podido ver es que han aparecido los clones de Coruscant, que son los clones de Choque, los que van de rojo y blanco. Pues los que salen justamente también en el episodio 3 al final de todo, si recordáis, cuando Palpatine recoge a Anakin Skywalker una vez quemado y convertido en Darth Vader, en Mustafar. Pues son esos mismos clones los que aparecen aquí para imponerse un poco dentro de lo que es el planeta Camino. Entonces ya aparece la figura del almirante Tarkin, que aún no es el gran Moff Tarkin, pero vamos claramente que es él, que fue interpretado por el gran Peter Cushing. Pero en este caso lo vemos bastante, un bastante parecido. Y a través de Tarkin, pues se irá haciendo esa transición. Él ya informa a los caminoanos de que no interesa, bueno, les da a entender un poco de que no le interesan los clones. Es que él quiere, pues, soldados adiestrados. Y a través, pues, de la figura de Tarkin es quien, visto yo, que se va a hacer esa transición de lo que es la República al Imperio, sin aún los protagonistas de esta serie saber exactamente qué es el Imperio, hasta que al final, cuando les encargan una misión, pues, vemos claramente a quién han enviado a matar. Han enviado a matar a civiles, y eso es un poco, pues, el conflicto interior que tienen entre ellos. Hay alguna escena también que me ha gustado, como hemos podido ver sketches del episodio 3. Es decir, que la música está brutal, los gráficos son brutales. Además, me gusta mucho el diseño que le dan a esta serie con ese pintado. Todo me ha funcionado perfectamente. Ya esperaremos al viernes a ver el segundo episodio, porque hoy ha sido un extra por ser el día de Star Wars. Y no solo eso, aparte del estreno de la remesa mala de Bad Batch, pues, también Hasbro ha anunciado nuevas figuras, las cuales hay un par de ellas que he encontrado muy interesantes. Es que si puedo adquirir una de ellas y hacer el unboxing, y una de ellas también customizarla, pues, lo voy a encontrar muy interesante para aquí el canal. No voy a desvelar aún cuáles son, porque si no voy a quitar lo que es la sorpresa, pero sí que, si puedo, voy a adquirir una de las nuevas que han sacado hoy para poder hacer una customización con ella. Que me ha parecido una figura, pues, muy bonita y muy bien diseñada. Bueno, como Hasbro hace hoy en día, que muchas de las figuras están perfectas, impolutas. Son cada vez más, cada vez se mejoran más. Esperaremos al próximo, pero ya hemos visto una separación de uno de los miembros de la remesa mala. Se trata de Crosser. Además, al final también ha aparecido con una armadura nueva y diferente a la que él llevaba a los capítulos que vimos en Clone Wars y a este estreno que hemos visto del episodio 1 de The Bad Batch, que se llama La Posguerra. Y nada más, espero que sigáis viendo esta serie, como yo también voy a estar muy enganchado a ella, y que vayamos viendo cómo evoluciona, porque tengo muchas dudas para que se vayan resolviendo cómo será la transición. Pero cómo va a ser concretamente la evolución, los diseños de las armaduras, de los clones a Stormtroopers, o sea, soldados de asalto. Cómo va a ser ese cambio, porque si recordamos, George Lucas dijo que algunos de los soldados imperiales eran clones, pero no todos, porque si os recordáis, la Primera Orden ya usaba soldados adiestrados, porque hay un momento que Kylo Ren decía, sus soldados están adiestrados para cometer alta traición, quizá el líder supremo necesite un ejército clon. Aquí había el conflicto este con la Primera Orden, pero veremos cómo evoluciona, porque en el último capítulo de Clone Wars aparecen imperiales, aparecen Snowtroopers, Stormtroopers, en lo que es, donde dejó el último destructor a Sokatano, donde está Darth Vader con su espada. Pues allí aparecen los Stormtroopers, veremos cómo evoluciona la serie hasta ese punto. Y nada más, seguiremos viendo la serie y esperar a los próximos capítulos. Gracias por ver este vídeo, si os ha gustado la serie, un buen like y nos vamos viendo en Galaxy's Corner. Y hoy por ser 4 de mayo, que la fuerza os acompañe. May the fourth be with you. May the fourth be with you.